Cristóbal López, tengo 34 años. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Nueve meses y medio. Yo, además de apoyar la carrera en el certamen de belleza de Cheninís Palacio, la defendí. Yo la defendí de la ofensa que les hacía a los medios de comunicación oficialistas y pues eso no le gustó. No le gustó y dos, tres días después, a mí me detienen el 22 de noviembre, el día del cumpleaños de mi mamá, acababa de salir de mi casa, iba en mi motocicleta a comprarle un pequeño presente a mi mamá por su cumpleaños. Cuatro o cinco cuadras después me apareció un dispositivo bastante, como 16 oficiales más o menos, de civil, motorizados y un carro, un vehículo particular. Entonces uno de ellos me intimidó con un arma, me imagino que para que yo me detuviera. Yo al ver el arma y al sentirme intimidado me detuve porque, o sea, son personas de civil, no portaban ningún uniforme y ningún tipo de identificación. Entonces vos como persona no sabes qué está pasando, o puede ser un robo, o puede ser un secuestro, que al final sí fue un secuestro. Entonces yo me detuve y entonces ellos se identificaron y me dijeron que eran la Policía Nacional. que los tenía que acompañar y al sentirme bien rodeado, porque como puedes darte cuenta fue un dispositivo grande, pues tuve que montarme al vehículo particular. En el camino solamente recuerdo que me dijeron que si yo era el de los videos y me hicieron algunos comentarios, pero no profundizaron, guardaban silencio y me trasladaron a la Estación 3 de la Policía Nacional. En el corto tiempo que estuve en la Estación 3 de la Policía, me hicieron varios interrogatorios, muchos, ¿no? Muchos interrogatorios y ya bastante tarde, pero más que interrogatorios, fíjate que los sentía como una charla. Más que preguntas, siempre me estaban hablando de su doctrina política, me hablaban de los principios, ellos decían de Carlos Fonseca, me hablaban de los disque principios del sandinismo, me hablaban del amor, de la paz, de la reconciliación y eso me desconcertaba más. Incluso me desconcertó tanto que en un momento le dije a su inspectora que me estaba interrogando, que a mí no me interesaba lo que me estaba diciendo, a mí no me interesa ninguna doctrina política, le dije, mejor dígame por qué estoy detenido, porque, o sea, le digo yo, lleva tres veces interrogándome hasta el momento, y no me ha dicho por qué estoy detenido. Y ella me dijo entonces de que yo estaba detenido, me lo dijo directamente, yo estaba detenido por apoyar a Cheynis Palacio, me lo digo así tal cual, que yo no podía apoyar a esa tranquera, entonces yo le respondí que ese no era delito, ese no era ningún delito. Cuando yo le dije, eso no es ningún delito, como que ya no era amable conmigo, ya la amabilidad se le quitó porque estaba siendo amable, soy sincero, pero ya cuando le dije, eso no es ningún delito, como que ya la manera de referirse a mi persona, como que ya no fue la misma, desde ese momento ya no fue lo mismo. ¿Y qué pasó a partir de eso? Me volvieron a interrogar, me volvieron a interrogar, y entonces le volví a repetir de una manera burlesca, le dije, y me puse a reír, me le puse a reír, y le dije, que ese no es ningún delito, y me le puse a reír, y ahí fue cuando explotó ella y golpeó la mesa duro, y me dijo, está hecho M, y ya no me volvieron a interrogar. Al día siguiente, a las cuatro de la mañana, me trasladaron al sistema penitenciario. Desde ese momento me di cuenta de que me había convertido en lo que había visto en las redes sociales, que era un preso político, y lo confirmé cuando me llevaron donde estaban todos los presos políticos que hoy en día nos encontramos aquí. ¿Cuánto tiempo pasaste en el Distrito 3, y en qué momento fuiste trasladado al sistema penitenciario? Como 12 horas, menos de un día. Fui trasladado al sistema penitenciario a las 4 y 30 de la mañana. ¿Oficialmente de qué te acusaron? Es que ese es el punto. Me hicieron varias audiencias virtuales, ni siquiera fui a lo juzgado, ¿ok? No fue presencial nada, sino todo fue virtual. Y en cada audiencia me cambiaban el delito y me cambiaban el abogado defensor. Pornografía infantil, crimen organizado, narcotráfico y así. Al final, al final la jueza dijo, me declaró culpable y se terminó. Ya está. ¿Te condenaron? ¿Hubo una sentencia? Mira, sinceramente sería mentirte decirte un punto exacto de cuántos años, pero me imagino que eran muchos por el tipo de delito. ¿Cuáles fueron las supuestas pruebas que presentaron? En los juicios presentaron videos en un disco que supuestamente yo los cargaba en mi celular, pero es falso. Esos videos son descargados de internet y alguien que sabe de redes sociales los puede identificar a simple vista. Y llevaron de testigo a tres oficiales de la policía, diciendo un montón de mentiras. O sea, me quedé como... Ay, pero eso es mentira. Cuando la jueza me pregunta que si tengo algo que decir, le dije que no tenía nada que decir. ¿Por qué yo tomé esta actitud de no juicio? ¿Por qué yo fui tan así, tan frío, de no juicio, de no defenderme, de no gritar tantas cosas? Porque los presos políticos ya me habían preparado psicológicamente y me habían expresado cómo era la situación como preso político. Yo estuve con ellos, ellos me dijeron el mismo día que llegué, mira, te van a enjuiciar, te van a meter delitos, te van a meter muchos años de cárcel, te van a llevar testigos falsos. Bueno, preste atención a eso. Eso es normal. Todos hemos pasado por eso. Como que yo ya iba sabido más o menos lo que iba a pasar. ¿Cómo pudieras describir, digamos, entre comillas, tu estadía en la cárcel? Es decir, los primeros ocho días, confundido. No sabía en lo que estaba, sentí miedo como todos, claro. Pero el verdadero infierno comenzó el primero de diciembre cuando fui trasladado a la famosa 300. Cárcel de máxima seguridad, un régimen muy duro. Estaba aislado. Muy duro, completamente. Estaba solo, en una celda. Te voy a decir las medidas. La celda donde yo estaba era de tres metros de largo por dos de ancho. Y de los dos metros de ancho, un metro lo ocupaba el camarote. Y me quedaba menos de un metro donde no podía caminar y solo podía sentarme, acostarme y ponerme de pie. Es más nada, ahí no se puede caminar. Es sumamente pequeño. La puerta de mi celda es una puerta blindada, completamente hermetizada, que son unas ventanitas chiquititas que estaban cerradas al principio. Y ni siquiera se podía escuchar el audio de afuera cuando yo estaba dentro de la celda. El aire era denso. En verano la temperatura sube bastante, hasta los 45, 46 grados, 47 grados centígrados. El aire era denso. Y ahí estaba solo, es un lugar muy oscuro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Prácticamente nueve meses y medio. Y trasladaron inmediatamente a la 300. Ocho días después de llevarme con todos los presos políticos. En la Galería 16 al principio. Cuando a mí me capturan, el trato fue bueno. Nunca me golpearon. Si me hablas que cómo fue el trato físico, ¿no? Creo que a eso te referís. Jamás me pusieron una mano encima. Nunca me golpearon. Ni siquiera un empujón. Tengo que ser sincero. Cuando me trasladan a la cárcel de máxima seguridad, el trato fue muy amable siempre. También tengo que ser... Al menos el trato físico, ¿no? Cero empujones. Cero ofensas verbales. Nunca me hicieron ningún tipo de ofensa verbal. Si la hicieron, creo que fue a espaldas. De frente nunca me ofendieron. A lo mejor de espaldas sí, ¿verdad? Pero al menos en mi presencia nunca me ofendieron verbalmente ni físicamente. ¿No recibiste algún tipo de agresión psicológica, tortura psicológica? A eso voy. La gente tiene que entender que las torturas no eran físicas ni verbales. Eran emocionales y psicológicas. ¿Por qué? Porque date cuenta que tengo casi 10 meses de no abrazar a mi mamá porque las visitas en la cárcel donde yo estaba, me daban mi visita. Nunca me hicieron falta mis visitas. Pero la visita estaba separada por un vidrio blindado y con un teléfono. No he podido abrazar a mi mamá. No he podido tocarla, besarla, abrazarla. Eso a cualquiera impacta emocional y psicológicamente. Mi familia me llegaba a ver y no podía yo abrazarla. Siempre estaba de por medio un vidrio. Por otro lado, te parece poco estar en un lugar completamente pequeño donde ni siquiera podés caminar, donde la temperatura es alta, donde incluso te da alergia por la misma temperatura. Yo vine con un problema caldo por el mismo sudor, por la temperatura es fuerte, alta, suben temperaturas altas, más en verano. Eso es parte de un castigo psicológico, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de estar aislado completamente y que no puedas hablar con nadie, que estés completamente aislado sin hablarle a nadie, date cuenta. El hecho de no salir de la celda nunca, en ninguna parte, más que para Patio Sol, eran 10 minutos de Patio Sol. Y Patio Sol era como una jaula, no creas que me sacaban a un campo de fútbol. El hecho de no salir a ninguna parte, de no tener los beneficios que tienen los demás reos, porque hay varios reos comunes que fueron condenados a cadena perpetua. Y todos tenían beneficios, salían a bailar, salían a hacer deporte, a fútbol, salían a conversatorio, salían a jugar fútbol, sotbol, tenían llamada telefónica, cada 15 días ellos llamaban a su familia. Y yo ninguno de esos beneficios tenía, ninguno. Entonces, eso es un castigo psicológico. Que te separen lo más que se pueda de tu familia, que no sepas nada en 30 días de tu familia. Eso te afecta más que un golpe. Eso te afecta más y te duele más que un golpe, porque el golpe se te cura. Pero los trastornos psicológicos te quedan para toda una vida. Pero usted te va a decir algo, Elmer. Yo siempre soy, y no es que justifique lo que pasó, pero yo siempre estoy agarrando lo mejor de lo peor. Siento yo como que hoy en día valoro más a mi familia. Extraño a mi familia. Deseo volver a mi tierra. Y algún día estoy seguro que vos y yo vamos a volver. De eso me siento seguro. Estuviste aislado en la Galería 300, pero tuviste oportunidad de comunicarte con otros presos políticos de esa galería. Es que donde yo estaba, solo yo estaba. En un momento habían varios, en la galería donde yo estaba al principio éramos tres, pero los demás compañeros fueron trasladados por cuestiones de salud. Y no había ningún momento en el que podían coincidir. No, porque las ventanillas de nosotros estaban completamente selladas. Hasta después fue que me abrieron una ventanita chiquitita. Y cuando salían a Patio Sol no se veían. No, por individual. Era individual. Y siempre estábamos escoltados. Ahí, créeme, que ahí en la 300 toda una vida estuvimos escoltados. Incluso hasta cuando a mí me llevaban a comida, en ocasiones llegaban hasta siete, ocho guardias a servirme la comida. Cuando iba a visita era un alboroto. Siempre había muchos guardias. Cuando ya mi mamá se iba y me llevaban a la celda, siempre iba bastante escoltado. Yo creo que eso pasó con todos los presos políticos. Siempre estábamos escoltados, incluso en Patio Sol. Los diez minutitos que nos daban siempre estábamos escoltados en Patio Sol. Y nos prohibían que habláramos con los demás. ¿Pensaste en algún momento que ibas a pasar por eso? Es decir, considerando dos cosas. Uno, que lo que hiciste no fue delito. El hecho de celebrar y defender el triunfo de una Miss de belleza. Y segundo, el hecho de que en algún momento simpatizaste con el partido de gobierno y también con Daniel Ortega y con Rosario Murillo. Mira, yo en las redes sociales soy una especie de amor y odio. Yo como que tengo una relación tóxica con Nicaragua. Que me aman, hoy me aman, hoy me quieren, hoy me adoran, mañana me oyen. Yo con Facebook y TikTok tengo una relación muy tóxica. Pero esas relaciones son las que más duran. Y yo no puedo tampoco mentir porque si yo miento en las redes sociales me lo van a recordar. Recordar que hay una ley en las redes sociales, nada se olvida y todo se recuerda. En las redes sociales todo se recuerda. Y todo se recicla. Si yo te miento me lo van a recordar en las redes porque todo está en las redes. Vos me decís que si en algún momento simpatizabas. Y qué bueno que utilizaste ese término. Porque una cosa es simpatizar y otra cosa es ser militante. Nunca fuiste militante. Nunca fui militante. La gente te vincula con la juventud sandinista. No, eso es lo que pasa. Cuando uno es de las redes sociales como yo, la gente mira lo que yo quiero que miren. Y la gente piensa lo que yo quiero que piensen. Porque ellos miran lo que yo quiero, lo que yo publico. Entonces la gente piensa eso porque a lo mejor por lo que yo publicaba eso les hacía ver. Pero esa no es la realidad. La gente tiene que entender que no todo lo que miren las redes es verdad. Y que muchas veces nos engañamos. Nosotros mismos porque nosotros los de las redes sociales tenemos el poder de hacer que la gente piense lo que nosotros querramos. Si yo quiero que la gente me ame, me dedico a publicar solo cosas bonitas. Que regalo dinero, que regalo esto y la gente me va a adorar. Pero si yo quiero que la gente me odie, solo publico videos peleándome con la gente. Entonces nosotros tenemos el poder de que la gente piense lo que nosotros querramos. Hay un montón de gente que la gente la ama por lo que ellos miran en las redes, pero más no saben que en su vida real son una persona muy distinta a lo que miran en las redes sociales. Hasta 2020 todavía simpatizabas con el partido de gobierno y tuviste algún tipo de relación con ellos. Es que relación no, sino que ¿qué es lo que hacía? Ellos llegaban a mi casa, los de comités de los barrios llegaban a mi casa y siempre me decían que apoyar en las actividades, en las piñatas que hacen, en los actos que hacen en las canchas en cada barrio. Pero es que yo era animador de eventos y yo no puedo mentirte, la gente no me va a dejar mentir. ¿Por qué? Porque en las redes sociales está de que yo fui 10 años animador de eventos de las empresas más grandes del país. Yo soy animador y locutor de eventos. Entonces ellos llegaban a mi casa y como yo era animador me decían oye, fulano, apoyanos en una actividad que tenemos en la cancha, quiero que ellos le decían maestro de ceremonia. Tengo que ser sincero, como a mí me gustaba eso, yo me volvía loco por hablar en público y me valía madre qué acto fuese. Yo siempre iba y en ocasiones me pagaban y la mayoría de veces no, en ocasiones. Me daban ahí una, para beberme un vaso de leche por lo menos, ¿me entendés? Pero la mayoría de veces pues no, lo hacía así de gratis. Entonces se subía a las redes y ya decían que yo era militante. No se dan cuenta que yo lo que hacía, sí, en algunas ocasiones me monté en obuse a ir a otra actividad, a otro barrio, porque ya me sacaban a hacer acto a otro barrio como maestro de ceremonia, pero no es que yo tenía así el vínculo de militante. Retomando la pregunta inicial, aún después de que en 2020 participaste en un acto cerrado en el que denunciaste que te golpearon por... Sí, igual fui invitado. Fuiste invitado. Y yo fui, soy sincero. Vos fuiste, te golpearon y luego de eso vos te quejaste y lo denunciaste públicamente. Luego de eso dijiste que vos respaldabas o simpatizabas con Daniel Ortega, no tanto con Rosario Murillo, algo así dijiste. Sin embargo, retomando la pregunta, ¿cómo te sentís ahora de haber sufrido y de haber vivido en carne propia todo lo que has vivido hasta este momento, incluyendo el destierro, después de haber simpatizado de alguna forma con el partido de gobierno? En el 2020 fue que se terminó esa simpatización, esa pequeña simpatización que sentía con él. ¿Por qué en el 2020 me atacaron? Precisamente por eso. Porque habían cosas que yo decía y que a ellos no les gustaban. Por eso te digo que yo solo simpatizaba. Porque cuando uno te dice simpatizante es decir que te van a decir lo bonito y te van a decir lo no bonito. Entonces para ellos eso es ni chicha ni limonada. Entonces por eso fue que en el 2020 me atacaron porque ellos decían que yo no era sandinista. Y en realidad tenían razón, que yo era infiltrado. Y pasó lo que pasó en el 2020 que todo el país se dio cuenta. ¿En 2021 también dijiste que no habían elecciones? Ahora, en el 2020 se rompe ese nexo. Ahí ya como que ya no me buscaron para los eventos. Ahí ya la pequeña simpatización, el pequeño nexo que yo con ellos como que ya no. Ok, yo salí después hablando, explicando lo que me había pasado en la plaza. Incluso lo subieron los canales de televisión nacional. Y ahí ya como que ya no. Ok, en el 2021 saqué los videos que me mencionaste. Por eso te digo que sí es verdad que simpatizaba, pero al mismo tiempo yo decía lo que no me gustaba. Y eso no le gustó. Pero después de eso yo dije, ¿para qué me voy a estar metiendo en cosas de política? Y decidí a trabajar en las redes sociales con la plataforma Tropicammer y ya no me volví a meter en nada. ¿Y cómo te sentís hoy haber sido víctima del partido que en algún momento apoyabas? Oye, fíjate que... Es decir, ¿creíste en algún momento que ibas a estar de este lado? Del lado de... No lo creí, pero tampoco lo descarté. Porque yo soy del pensar que uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Me siento muy triste por mi familia. Por mi mamá, más que todo por mi mamá, por mi hermano. Me siento muy triste. Si me preguntas que qué pienso hacer aquí, no sé. Pero algo se me va a ocurrir. ¿Puedes contarme qué pasó la noche anterior al destierro? Es decir, te dijeron que te iban a excarcelar y a desterrar. Firmaste algún documento. ¿Cómo ocurrió toda esa noche y madrugada? Tenés que saber algo. Tenés que saber algo. Yo que estuve preso en el distrito, en Amodelo y en la cárcel de máxima seguridad. Yo algo que miraba, lo que yo miraba, como que dentro de ellos mismos, como que entre ellos mismos no están de acuerdo. Como que dentro de los funcionarios de las instituciones del Estado, como que dentro de ellos mismos no... Es como que yo trabajé con vos. Pero no estoy de acuerdo con vos, pero me quedo callado porque si no me echas preso. Eso siento por los... O ahí donde estaba yo, siempre pasaban funcionarios, que no te voy a mencionar los nombres. Siempre pasaban funcionarios disimuladamente diciéndome. Algunos eran un poco más... Un poco más valientes. Pasó, tropi, todo bien. O tuami, siempre, ya sabes. Y no eran uno, no eran dos, eran muchos funcionarios de ahí. Y una vez alguien me dijo, tranquilo, relájate, tomate tu tiempo. ¿Qué te debe entender eso? Que incluso dentro de ellos mismos hay fisuras, pero que no puedo decir nada porque me pueden encerrar con vos. Entonces, eso que te estoy diciendo me dio una pauta para pensar que ya mi salida estaba cerca. Y aún más, dos días antes me sacaron de mañana, como a las seis de la mañana, a resurarme. Y lo más, lo que más me llamó la atención, que el dos días antes que me resuraron, quien llegó a sacarme fue el propio director del penal de máxima seguridad, que es Roberto Guevara. Y lo más, pues me llamó la atención que él precisamente llegó y bien amable. Siempre me atendió bien, amable, o sea, nunca me trató, ni nunca, nada. Hasta me dijo, buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, gracias a Dios. ¿Me entendés? Y me resurgí, eso lo miré extraño. A los tres días, dos días, a los dos días, como a las seis y media, siete de la noche, miré que subí un dispositivo a la planta donde yo estaba, al modo donde yo estaba, y comenzaron a cerrar todas las ventanillas de todos los demás presos comunes. Y cuando abrieron, cuando yo escuché que estaban abriendo mi puerta, yo dije, me van a meter otro preso político. No, pero yo tenía pautas que iban a salir, pero no pensé que era tan pronto, ¿me entendés? Entonces, cuando abren la puerta, me dice uno de los altos funcionarios del penal, bañate, me dice, dale, rápido, bañate, bañate, y me van. Hicieron que me bañara rápido y me pusieron un uniforme. Entonces, me dijeron muy amablemente que alistara unas cuantas cositas, y ellos me dijeron, vas largo, vas largo, así que llévate lo más esencial por si te hace falta algo en el camino. Y me aliñaron así una bolsita plástica con cosas de aseo personal. Hasta cuando yo escuché que me dijo, vas largo, y me diré la bolsita plástica, yo dije, voy desterrado, lo que esperé desde que caí preso. Y así fue, nos sacaron, me vistieron, me vistieron con ropa de civil, siempre fueron bien cuidadosos que no me ensuciara. Siempre estaban pendientes, el director siempre estaba pendiente que no me ensuciara. Y nos llevaron a la galería donde estuve primeramente, y en efecto llegaron cierta cantidad de buses, nos montaron a los buses, pensábamos que ya vimos de viaje, pero no, nos llevaron a un chequeo médico, después del chequeo médico nos devolvieron a las celdas de la galería, ratito después nos volvieron a montar en el bus, nos llevaron a otro chequeo, después nos volvieron a la celda, y así sucesivamente toda la noche. ¿En qué momento les entregaron los pasaportes? Nosotros nos damos, los demás presos políticos confirman que vamos de viaje, cuando nos montaron en el bus y nos llevaron a sellar, miramos ya el pasaporte que nunca nos dieron, pero miramos que los oficiales, los funcionarios, tenían en la mano el pasaporte y nos preguntaban el nombre y lo sellaban, y ahí ya está. Ya en la madrugada nos volvieron a montar a los buses y ahí sí, directo al aeropuerto. ¿Qué sentiste y qué pensaste cuando pisaste ese avión? No sé qué dolió más, o la cárcel o salir de mi país, te soy sincero. Es un sabor agridulce, ¿me entiendes? Pero al menos me siento feliz por mi familia en cierta parte, de que la pesadilla se les acabó. Por lo menos, ¡Gracias!